Una otra pregunta. Quiero preguntarte a ti de estar en la procedura. Colegio Tremosa. Querido colega Iturgay, Bill Clinton vino a Barcelona hace cinco años y dijo una frase muy bonita The world will be Taliban or Catalan. Siempre ha caracterizado a Cataluña el espíritu fascifista y los incidentes que usted ha nombrado forman parte de una muy pequeña minoría porque desde siempre el catalanismo político ha sido pacífico y ha sido siempre demócrata. En todo caso, pregúntese, como decía Camilo José Cela, pregúntese por qué razones una mayoría de catalanes hoy se plantean y les puede ir mejor con un Estado independiente fuera de España. Porque Camilo José Cela escribió hace muchos años En cuestión de separatismos siempre fueron más los separadores que los separatistas. Gracias, señor Tremosa. Gracias, señor Tremosa. O synádelefos tú σας. Gracias, señor Tremosa. Gracias, señor Tremosa.